¡Suscríbete al canal! Con la presencia de la directora de promoción de la Secretaría de Turismo, Cultura y Cinematografía, Dalia Pérez y el alcalde del municipio de Úrsulo Galván, César Domínguez Castillo, quien invitó a la ciudadanía y turismo a que asistan a este festival en donde habrá diversas actividades para todos los gustos. El pasado 16 de julio se publicaron algunas reformas a la Ley Estatal de Protección al Medio Ambiente, con las cuales los centros de verificación no están de acuerdo, debido a que presentan un incremento a la verificación que paga la ciudadanía. Así lo declaró Pablo López García, presidente de la Asociación de Centros de Verificación. Actualmente el costo es de 191 pesos por verificación y con la reforma el costo sería de 318 pesos, representando un incremento del 66%. Rafael Hernández Matías, representante de campesinos cuatepecanos, señaló que la Secretaría de Comunicación y Transporte lo discriminó al pagarle solo 100 pesos por metro cuadrado en el tramo que ocupa el libramiento. Añadió que en el precio máximo que pagaron por metro fue de 1.265 pesos a un español. El día de mañana pretenden buscar al presidente Enrique Peña Nieto e informarle que han sido engañados. El ingreso de aire húmedo proveniente del Mar Caribe y el Golfo de México hacia la vertiente oriental del país mantendrá el desarrollo de nublados, despertinos a nocturnos sobre regiones montañosas y parte del sur de la entidad veracruzana, donde existe potencial de lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros y nocturnas a matotinas menores a 25 milímetros en la costa. Las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica. El viento dominará del norte y noroeste de Veracruz de 10 a 15 kilómetros por hora, variable en Tamaulipas de 15 a 20 kilómetros. Se exhorta a la población a continuar atenta a los avisos que emite el Servicio Meteorológico Nacional, Protección Civil y autoridades estatales y municipales. Les recuerdo que estas y más noticias las pueden encontrar en nuestro portal elgolfo.info. Buenas tardes.